En muchas oportunidades, los principales aliados de nuestros enemigos son quienes dicen representarnos. Hoy me quiero ir a Chile y antes de entrar en la materia política, sobre todo para la audiencia que no sea chilena de este programa, les quiero leer lo siguiente. Artículo 20. Los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que presidan los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones, sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque efectivamente en Chile, nuevamente, la derechita cobarde, parece que le quiere hacer el juego a la extrema izquierda respecto a este acuerdo de privacidad que existe, que de una u otra manera protege a los ciudadanos chilenos de varios intentos autoritarios o incluso totalitarios. Por cierto, intentos que vimos en la pandemia en otros países. Quédate para explicarte de qué se trata. Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Para nadie es un secreto, y mucho menos para los chilenos que viven la política día a día. Quien lidera hoy las encuestas y se perfila como la favorita para eventualmente llegar al Palacio de la Moneda es la alcaldesa de Providencia, la señora Evelyn Matei de la coalición Chile Vamos, supuestamente de centro-derecha. Pero que bueno, ha tenido unas posturas bastante cuestionables. Hace algunas semanas, la señora Vanessa Kaiser, de quien por cierto también vamos a estar hablando al día de hoy, me dejó saber que en alguna entrevista la señora Matei dijo que de hecho ella se consideraba de izquierda. Un poco para que sepan o que conozcan al personaje en cuestión. Pero bueno, al principio les estaba hablando justamente de este tema del secreto bancario, ¿no? Y de cómo hoy pretenden levantarlo. Fíjense que ahí yo estaba hablando, o lo que establece la ley, es esta especie de anonimato y de cero control o información respecto a los movimientos que se hacen en una cuenta bancaria. Más allá de, por supuesto, el titular o cualquier persona que dicho titular autorice para que tenga conocimiento de estos movimientos, ¿no? O de la información en general de lo que se hace en las cuentas bancarias. Recordemos que durante la pandemia, y acá les voy a dejar, hoy vamos a estar hablando de Belín Matei y de los Kaiser, de los tres, porque creo que han dado en el clavo respecto al peligro que esto representa. Pero quiero empezar justamente con el economista Axel Kaiser, que dijo lo siguiente. La clase política chilena, incluyendo a Chile Vamos, está proponiendo una ley totalitaria que acaba con la privacidad de los ciudadanos bajo el pretexto de combatir el crimen organizado. Quieren terminar con el secreto bancario, con lo cual van a tener un gran caso absoluto a todo lo que hacemos en nuestras vidas. En Canadá, y no sé si es Axel justamente el que lo menciona. Durante la pandemia, precisamente porque no existe el secreto bancario, se pudieron congelar las cuentas de los individuos que estaban de manera voluntaria con su dinero, con sus cuentas bancarias, apoyando a aquellos camioneros, se recuerdan, manifestantes que justamente estaban oponiéndose a las medidas draconianas que impuso el gobierno de Justin Trudeau. Unas medidas que además ya han sido desestimadas por la ciencia. Más allá de evitar la propagación del coronavirus, que fue lo que hizo, destruir la economía, porque no sirvieron de absolutamente nada en materia de salud. Pero se enfocaron o se protegieron con el tema de que es un asunto de salud pública. Y entonces, de una u otra manera, persiguieron a los camioneros. Y además le congelaron las cuentas a las personas que, precisamente porque querían apoyar a los camioneros de una u otra manera, entonces los empezaron a tildar, bueno, como una especie de criminales. Ese es el peligro que precisamente se corre cuando se le da al gobierno la potestad, ¿no?, de acabar con el anonimato. Porque, ¿qué es el crimen organizado? ¿Quién dictamina qué es el crimen organizado? En Canadá dictaminaron que apoyar a los camioneros era un crimen. Y en Chile, muy probablemente, se llegan a conclusiones similares dependiendo del contexto. Pero bueno, les dejo primero el video de Axel Kaiser. Saludos desde los Alpes austriacos, estimados. Quería contarles sobre la ley que pretende pasar el Parlamento chileno en que se levanta el secreto bancario. Miren, en una sociedad libre, somos los ciudadanos los que tenemos el derecho a que el poder político, el Estado, sea transparente con nosotros. Así es. En una totalitaria es al revés la lógica. Es así. Eso es muy importante. Los chilenos sí deberían tener acceso a cómo se gasta cada peso y por las manos de quién pasó cada peso. ¿Por qué? Porque eso es dinero público. Los políticos no viven del dinero que ellos producen. El gobierno no vive del dinero que ellos producen. Porque déjeme decirle algo. Los políticos y los gobiernos no producen nada. Viven del dinero que justamente le pagan los contribuyentes. El ciudadano tiene que ser totalmente transparente con el poder político y el poder político, el Estado, no es transparente con los ciudadanos. Lo que están planteando acá es que nosotros seamos transparentes. Es decir, que el Estado tenga acceso a toda nuestra información de prácticamente toda nuestra vida. Porque cómo gastamos nuestro dinero es parte de nuestra privacidad. Correcto. Y se sabría absolutamente todo. Imagínense, ustedes tienen una enfermedad, están comprando medicamentos, el funcionario y servicio interno va a saber en qué se están gastando la plata y que ustedes tienen una cierta enfermedad. O incluso lo que come. O incluso si usted quiere gastarlo en cuestiones que evidentemente esos considerados vicios están en su derecho. Pero sí, el funcionario va a saber. Y esto estoy seguro que se puede utilizar eventualmente como método de exorción incluso. O cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer se va a terminar utilizando finalmente para exorcionar al ciudadano y para controlarle su vida. Es una ley gravísima que además está apoyando la centro derecha, Chilevamos, que no es centro derecha a esta altura y que es una vergüenza que la apoyen. Así que rebelense en contra de esto porque vamos a quedar totalmente expuestos a la arbitrariedad del poder político. Y además el argumento este de que es para combatir el crimen organizado es una falacia y es una mentira porque el crimen organizado no transa millones de dólares a través de las cuentas bancarias para comprar y vender cocaína. Además los bancos ya tienen sistemas de listas negras. Y por último los mismos que le han dado garantías y han apoyado al crimen organizado en Chile son los que están diciendo que hay que levantar el secreto bancario. Yo creo que esos dos últimos puntos son los claves en toda esta discusión. Bueno, este cuando Axel Kaiser hace referencia al tema de cómo operan estos grupos criminales. Ellos lavan dinero. Ellos no se transfieren un millón, dos millones, tres millones de dólares, diez millones de dólares como uno transferirse o hacer un pago en un supermercado o transferirle a una cuenta, bueno, por alguna deuda que se tenga. Ellos lavan dinero. Ellos utilizan métodos alternativos. Ellos no le van a dar esa información a los bancos. Punto uno. Punto dos. ¿La centro derecha apoyando esto? ¿Cuál es la diferencia que tiene entonces con la extrema izquierda? Si están trabajando en conjunto y por eso inicié el programa como lo hice, de que a veces los mejores aliados de nuestros enemigos son quienes dicen sean nuestros representantes. Yo viniendo de Venezuela estoy muy acostumbrado a este tema de las falsas oposiciones. Pero parece que no es algo exclusivo de Venezuela ni muy original, que lo ha replicado en todas partes. Imagínense ustedes decir ser de derecha, defender las libertades, por lo menos económicas, porque ahí después viene otro concepto, pero la derecha sí defiende las libertades económicas en la teoría. Y en este aspecto se pone justamente en contra de la ciudadanía para ahorcarlos en materia justamente de libertad económica. Como les dije, son los tres Kaisers los que va a poner el día de hoy. Este video de Vanessa Kaisers un poco más extenso, pero que, bueno, lo titulo de la siguiente manera. Preguntas de una ciudadana a Evelyn Matei. Dura un poco más, pero también es imperdible. Estimada Evelyn Matei, te mando este mensaje para hacerte algunas preguntas como ciudadana. Porque si siguen las tendencias en las encuestas, como se han mostrado, y finalmente hubiese una segunda vuelta en la que tú fueras la candidata y al otro lado estuviese, pongámosle Carmona, quizás tendría que votar por ti. Pero quiero entender algunas cosas. Quiero hacerte algunas preguntas. Esto del secreto bancario que tú quieres dejarnos a nosotros absolutamente desnudos frente a un gobierno comunista que ha hecho un pacto de seguridad con el régimen del cartel de los soles. Un gobierno comunista frente a Amplista que tiene un pacto con el gobierno de Cuba. Un gobierno que tiene, o al menos así se ha planteado, ha hecho la vista gorda a la presencia de Hezbollah en Chile. Un gobierno que le ha dado pensiones de gracia a los delincuentes que lo ayudaron a llegar al poder que dio un golpe de Estado o al menos participó de forma activa en el apoyo a la violencia de lo que después Sebastián Piñera dijo fue un golpe de Estado. Explícame por qué Evelyn Matei o es que acaso tú no sabes que el narco no funciona con cuentas bancarias. Nuevamente repitiendo el tema de los narcos eso es algo excesivamente básico. Ellos no se manejan como nos manejamos nosotros. Pero más allá de eso las grandes preguntas que está haciendo ¿en serio le quieren dar la información a los Gabriel Boric a las Camila Vallejo a los Daniel Hauer que hagan vida política en Chile y menciono eso porque evidentemente son los más conocidos pero el día de mañana puede ser cualquier otro que deje como niños de pecho ¿no? a cualquiera de estos individuos que estoy mencionando y en serio van a querer que ellos tengan acceso a las cuentas bancarias de los chilenos que lo puedan utilizar como ya dije como un método de extorsión como un método de persecución como un método justamente de represión yo he conocido personalmente casos y no en Latinoamérica en Europa que se supone que Europa es la cuna de la libertad ¿cierto? que precisamente porque este tipo de cuestiones no se respetan han podido perseguir y doblegar a individuos que sencillamente eran un blanco político para algunos gobiernos además supuestamente democráticos ¿no? y que de no ser por el tema de las criptomonedas bueno hubiese caído en una desgracia enorme los conozco personalmente porque he hablado con gente que justamente ha sido víctima de ello y por eso se han vuelto tan promotores de las criptomonedas ¿no? porque es algo que no pueden manejar con tanta facilidad pero el que no lo conozca o el que no tenga acceso a ellas o que no entienda cómo funciona el mercado de las criptomonedas ¿en qué situación va a caer cuando individuos totalmente autoritarios tengan el control o por lo menos acceso a la información de lo que ahí se está manejando muy buenas preguntas y bueno les dejo el resto del video explícame por qué Evelyn Matei quieres que quedemos desnudos frente al poder político ¿por qué nos quieres quitar la más esencial de las libertades? porque cada uno de nosotros te tiene que hacer esta pregunta para saber si es que puede o no votar por ti tú sabes perfectamente que levantar el secreto bancario solo nos despoja de un mínimo de derecho frente al poder total del gobierno de turno tú lo sabes ¿me puedes explicar por qué lo estás haciendo? a veces uno piensa que ustedes en Chile Vamos tienen una pistola al pecho que los están amenazando algunos poderes oscuros porque realmente uno ya no entiende qué es lo que están haciendo ¿cómo pueden llegar a este extremo? ¿cómo puedes Evelyn apoyar esto? dejarnos a nosotros sin ni un derecho frente a un gobierno que ha hecho un pacto de seguridad con Maduro la mayoría de la audiencia de este canal es de Venezuela porque evidentemente quienes conducimos este canal son venezolanos imagínense ustedes hacer un pacto con el régimen de Maduro en materia de seguridad por cierto alrededor del caso tan turbio del asesinato del teniente Ojeda ¿no? y que sea a esos individuos a los que se les quiera dar la información fuera de que en ningún caso jamás debiera ser levantado el secreto bancario nunca y tú sabes perfectamente que si hay una duda si la CMF tiene una duda acude a jueces impuestos internos también lo puede hacer ¿es en serio Evelyn? ¿que tú crees que esto es para para darnos mayor seguridad para ayudar y apoyar a la ciudadanía? es que entonces vives en otro planeta yo no puedo votar por alguien que vive en otro planeta que no está en Chile entonces aquí yo estoy viendo tres opciones estimada Evelyn Matei para poder votar por ti o nos reconoces que el sector de ustedes está siendo amenazado y aquí se avanza el nuevo orden mundial que requiere ¿no es cierto? del levantamiento del secreto bancario para medirnos en todo lo que nosotros consumimos y entonces cobrarnos impuestos por nuestra huella de carbono y entonces reconoces que eres parte de la agenda 2030 y de ese plan o reconoces que los tienen amenazados desde poderes muy oscuros para que en Chile se instale un totalitarismo o reconoces que vives en Narnia espero tu respuesta bueno yo dudo mucho que vaya a recibir una respuesta porque sea algo que caracteriza a los políticos es este no admitir sus errores ellos nunca se equivocan ellos son seres muy superiores y por supuesto también la opinión del diputado y candidato a la presidencia Johannes Kaiser que responde y hace mención directa a Matei pero responde precisamente a el senador o Sandón como están viendo acá en pantalla que está hablando de que Belín Matei es capaz de unir y hacer una tregua con Boric y que se yo y Johannes Kaiser dice si el objetivo de Matei iba a ser hacer una tregua con Boric entonces estamos fritos a la extreme izquierda refundacional no se le da ni tregua ni pausa y yo creo que ese es un mensaje de cualquier persona que ha entendido lo más básico de la política entendiendo que estos individuos no son políticos sino son criminales bien organizados que han conseguido en la política el mejor negocio que no pudieron conseguir precisamente a través de los grupos organizados y delincuenciales por algo Hugo Chávez después de tratar de hacer un golpe de estado llegó al poder por las vías democráticas por algo Gustavo Petro después de ser guerrillero llegó al poder por las vías democráticas lo vemos en muchos grupos terroristas de Argentina de Uruguay y también de Chile porque Gabriel Boric si bien no pertenece a una guerrilla ni a un golpe de estado por así decirlo tan directamente reconocido como tal sí participó y fue protagonista en los hechos de octubre que al final fueron catalogados como bien lo mencionaba en esa que dice en su video como un intento de golpe de estado entonces sí con criminales allí suscribo cada punto y coma de lo que dijo el diputado Johannes Kaiser no se hace tregua con los criminales sencillamente son llevados ante la justicia cuando se dictamina que fueron culpables de ciertos crímenes pero bueno si esa es la derecha que tiene Chile de verdad que lo lamento mucho yo pensaría y quiero pensar que es así que este gobierno de Gabriel Boric ha sido suficiente para que entiendan la naturaleza criminal de estos individuos y que en las próximas elecciones no voten por quienes pretenden hacer una tregua con ellos no voten por quienes son promotores de la impunidad y que disfrazando de una supuesta unidad o paz terminan promoviendo ¿no? que el sistema de justicia perdone a quienes han sido criminales previo a ejercer el poder y durante el ejercicio del poder les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Teleram Contra Poder News usted se baja a la aplicación de Teleram y coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News ya les muestro acá está como se escribe acá arriba de la pantalla coloca la barra de búsqueda Contra Poder News le da click al canal clica a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube YouTube.com es la Contra Poder 30 que además de suscribirse activen la campanita que le den like al video comenten todo lo que quieran acá no censuramos a nadie pero lo más importante de todo es que compartan este contenido y el demás contenido del canal con sus familiares amigos porque de esta manera ella también puede estar muy informados y recuerden que una persona muy informada es un voto menos para la izquierda y no anda creyendo que Beli Matei promoviendo este tipo de políticas es alguien de la derecha esto ha sido todo por hoy y gira la derecha con Esteban Hernández pero no hacemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contra Poder 3.0 el canal de la derecha en YouTube hasta el jueves ¡Gracias!